Bueno chavales, la verdad es que son unas horas un poco extrañas para mí, por eso deciros lo siento, pediros disculpas por estos pelos de gallo. La verdad hace más bien poquito que me he despertado y me he despertado con una noticia bomba, que es una noticia triste, pero bueno, pues que igualmente es una bomba, ¿no? Es un bombazo. ¿Qué ocurre? Bueno señores, para poneros en contexto, ayer por la noche a eso de la una y media aproximadamente, una de la mañana, me voy a ir a la cama, tal, me voy a acostar, me meto un momentito en Instagram, no sé qué, y veo por unas historias de un colega que Sebastián Betel se ha hecho Instagram, digo, ¿cómo? Que Sebastián Betel tiene redes sociales, pero si nunca las ha tenido. Me meto a ver si es verdad, no sé qué, ya tenía el tic azul, su puta madre, el nombre completo, además, Sebastián Betel con sus dos tics, no sé qué, sin ninguna barra baja ni nada por el estilo. Digo, ¿qué cojones? Digo, de puta madre, tal. Tío, os juro que en ningún momento quizás pequé de inocente, porque en ningún momento me imaginé que era para que en unas horas hiciese un comunicado oficial. Pensaba que yo qué sé, que coño, que por fin le había dado el venazo en la cabeza, que por fin le apetecía tener, en este caso, Instagram o Twitter o lo que sea. Hostia, y que lo hacía con toda la buena intención. Por supuesto, anunciar la retirada no lo hace con mala intención ni muchísimo menos, pero quiero decir, no me imaginaba una noticia triste. Esta bomba, sinceramente, no me la esperaba por parte de Sebastián Betel. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues eso, como os comentaba, ayer me fui a la cama, tal, más o menos, diciendo, hostia puta, Betel se ha hecho Instagram, tal, que guay, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora cuando me despierto, madre mía, veo que Aston Martin comunica que Sebastián Betel al final de 2022 se va a retirar de la Fórmula 1. Me meto ya también en su cuento oficial y ya veo que hay un Reels publicado de 4 minutos, que os lo dejaré seguramente al final de este vídeo, por si no lo habéis visto, para que lo volváis a escuchar y para que lo volváis a ver, en el cual nos comunica eso, que decide retirarse, que decide marcharse de la Fórmula 1. Pues, chicos, no sé, me he quedado igual que vosotros, es que hace 5 minutos, bueno, no, tampoco os voy a engañar, hace 15 minutos, sí, aproximadamente, que ha sido cuando me he enterado. Hace 20 me he despertado, he ido a mear, tal, no sé qué, he cogido el móvil y he empezado a ver, pues esto, ¿no?, que Sebastián Betel ha comunicado que se marcha, ¿no?, que se marcha a finales de 2022. Sebastián Betel, de momento, veremos qué es lo que hace, lo que resta de 2022, ¿no?, pero a día de hoy Sebastián Betel se marcharía con un total, como ya sabéis, de 4 títulos mundiales, 53 victorias, 57 poles, 122 podios y 38 vueltas rápidas. Estos números, por supuesto, pueden variar de aquí a que termine 2022, así que, como os comento, esto es, de momento, lo que existe en la carrera deportiva de Sebastián Betel a fecha 28 de julio de 2022. Veremos en Abu Dhabi si estos números se han modificado o si siguen exactamente igual. Por supuestísimo, arranca ya la silly season, podríamos decir, hombre, yo creo que sí, porque, ¿quién cojones va a sustituir a Sebastián Betel la próxima temporada en Aston Martin, chavales? Eh, Ricciardo, a ver, Ricciardo ya ha dicho que está comprometido con McLaren y McLaren también ha dicho que está comprometida con Ricciardo y que su intención es continuar con esa misma pareja, ¿no? Ferrari descartado, Mercedes descartado, Red Bull descartado, Williams, hombre, descartado, ¿no? Ya suponemos que la próxima temporada va a continuar Alexander Albon y también suponemos que Piastri, ¿no? Y que Latifi saldrá. En Alfa Romeo, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos a Valtteri Bottas, que yo intuyo que continuará, y a Wanyuzu, que también imagino que va a continuar. En Alfa Tauri, Sunoda sigue, Gasly sigue, por supuesto. También, ¿qué nos falta? Alpin, Ocon va a continuar, Fernando Nuso también va a continuar. ¿Qué me estaría dejando por el tintero? Hombre, yo creo que me estaría dejando también Aston Martin, en el caso de Aston Martin, en plan de Lancaster va a continuar y Sebastián Betel no, así que ¿quién cojones se va a subir ahí? Y me estoy dejando equipos como, por ejemplo, Williams, Williams no creo que, bueno, no, Williams lo he dicho, en verdad. Alfa Romeo también, bueno, no, Alfa Romeo, sí, Alfa Romeo también lo he dicho, Alfa Tauri, hermano, creo que no me queda ninguna. Bueno, Haas, Haas, Mick Schumacher podría llegar, podría acabar en Aston Martin, lo dudo. No sé, su compañero de equipo, Magnussen, lo dudo también bastante, no creo que, hostia, no creo que ninguno de los dos se mueva, ¿no? A Aston Martin. La verdad es que, no sé qué puto movimiento puede haber, puede existir, porque es que, no sé, realmente lo de Betel era una de las cuestiones que faltaban por resolver. A ver, que yo ahora lo veo muy claro, ¿no? En plan, veo muy claro que todo el mundo siga en sus equipos o que varíen poquísimo, ¿no? Pero a lo mejor, oye, esto proporciona o catapulta el fichaje de Fernando por Aston Martin, por ejemplo, que se estuvo comentando hace ya un mes o dos meses, que os lo dije aquí en el canal. Entonces, Fernando dejaría un hueco en Alpine, Piastri entraría ahí, pero entonces, en el caso de Williams, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría con Latifi? Hostia, sinceramente, no sé si nos vamos a esperar, o si deberíamos de esperarnos bombazos, o si no deberíamos de esperar nada hasta que Aston Martin nos comunique algo. Sinceramente, ¿eh? Sinceramente, no sé quién cojones puede subir aquí. La verdad es que ni puta idea. Aston Martin, ¿quién puede ocupar el asiento de Sebastián Betel? Chicos, dejadme en los comentarios porque me interesaría bastante saber vuestra opinión, así que, así que nada. Este, por supuesto, no va a ser el único vídeo del día, después tendréis unos segundos, unos segundos no, un segundo vídeo. Y ahora os iba a decir que os voy a dejar con los cuatro minutos de Sebastián Betel, con los cuatro minutos en los cuales Sebastián nos explica, pues bueno, sus motivos, qué ha sido de la Fórmula 1, qué ha estado haciendo en esta, cómo la ha visto, si la ama, si no la ama, qué es lo que va a hacer en el futuro. Y, bueno, en definitiva, lo que nos viene a comentar es eso, ¿no? Su retirada de Fórmula 1, que ha sido un paso súper bonito. Y, por supuesto, esto ya quitando la parte de Sebastián Betel, como os comentaba, creo yo que ya podemos anunciar de forma oficial que comienza, bueno, pues yo diría que las ilíces son de 2022. I love this sport. It has been central to my life since I can remember. But as much as there's life on track, there's my life off track too. Being a racing driver has never been my sole identity. I very much believe in identity by who we are and how we treat others, rather than what we do. Who am I? I'm Sebastián, father of three children and husband to a wonderful woman. I am curious and easily fascinated by passionate or skilled people. I'm obsessed with perfection. I'm tolerant and feel we all have the same rights to live, no matter what we look like, where we come from and who we love. I love being outside and love nature and its wonders. I'm stubborn and impatient. I can be really annoying. I like to make people laugh. I like chocolate and the smell of fresh bread. My favorite color is blue. I believe in change and progress and that every little bit makes a difference. I am an optimist and I believe people are good. Next to racing, I have grown a family and I love being around them. I have grown other interests outside Formula One. My passion for racing and Formula One comes with lots of time spent away from them and takes a lot of energy. Committing to my passion the way I did and the way I think it is right does no longer go side by side with my wish to be a great father and husband. The energy it takes to become one with the car and the team to chase perfection takes focus and commitment. My goals have shifted from winning races and fighting for championships to seeing my children grow, passing on my values, helping them up when they fall, listening to them when they need me, not having to say goodbye and most importantly, being able to learn from them and let them inspire me. Children are our future. Further, I feel there is so much to explore and learn about life and about myself. Speaking of the future, I feel we live in very decisive times and how we all shape these next years will determine our lives. My passion comes with certain aspects that I've learned to dislike. They might be solved in the future, but the will to apply that change has to grow much, much stronger. And has to be leading to action today. Talk is not enough and we cannot afford to wait. There is no alternative. The race is underway. My best race? Still to come. I believe in moving forwards and moving on. Time is a one-way street and I want to go with the times. Looking back is only going to slow you down. I look forward to race down unknown tracks and I will be finding new challenges. The marks I left on track will stay until time and rain will wash them away. New ones will be put down. Tomorrow belongs to those shaping today. The next corner is in good hands as the new generation has already turned in. I believe there is still a race to win. Farewell and thanks for letting me share the track with you. I loved every bit of it. There you have seen it, guys and girls. Today I am going to say goodbye. As always I say, mazo, mazo, mazo de gracias. Ya sabes que te puedes suscribir, que es totalmente gratis. Dejar también un pedazo de like, que también es súper gratis. Y si te interesa, que puedes pasar por mis redes sociales, echarles un ojo y seguirme, si te parece. Así que, ahora ya sí que sí, me despido. Mazo, mazo, mazo de gracias. Y nos vemos en un par de horas, señores. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.